Y ahora en español. Mamma mía, puedo imaginarme ahora a toda América Latina tirándose de los pelos. Bueno, sea como fuere. Si elegí usar este clip como carta de presentación no es para abrir el debate sobre si el doblaje se cepilla el trabajo de los actores, sino para intentar responder a la pregunta. ¿Tienen los villanos ideología? Mmm, aunque antes de llegar a este punto se me viene otra. ¿Por qué en líneas generales nos sentimos más atraídos por los antihéroes de los cómics que por los superhéroes? De hecho, lancé una encuesta a través de Twitter para ver qué opinabais y estos fueron los resultados. Y pensadlo, en Deep Note, Light resulta mucho más interesante que L, el Joker que Batman, o Magneto antes que, yo que sé, Arcángel. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Es porque somos malos o tiene que ver con algo más banal como el disfraz, los gadgets o su carácter? Desde mi punto de vista creo que los tiros van por otro lado. Daros cuenta de que todos tienen una cosa en común. Sin excepción, tienen planes. Tienen ideas de transformar el mundo. Sí, es cierto, puede que sean unas ideas peligrosas, pero también es cierto que en el mundo en el que viven es una mierda, por eso intentan modificarlo. Así pues, estos personajes se presentan como ingeniosos, revolucionarios, transgresores, propositivos y con ganas de hacer cosas que generen un impacto en la realidad. Frente a esto tenemos la postura del superhéroe. Estos son reaccionarios por naturaleza, pero no reaccionarios desde el punto de vista político. No son los típicos conservadores, ni tampoco están anclados en el pasado, pero sí tienen una postura de reacción. Los superhéroes no son proactivos. Nunca les verás mover un dedo por hacer algo. Ellos, al igual que los villanos, saben que el mundo es una mierda injusta, pero dejarán que el traje coja polvo hasta que aparezca algún que otro tipo o tipa disfrazado con la ropa interior por fuera. De hecho, hasta los personajes que viven dentro de este mundo son conscientes de toda esta situación. Y si no, fijaros en lo que le dice Alfred a Batman en una de las partes de la trilogía de Nolan. Vamos, que andan esperando al villano de turno, aunque en su mano podría estar el destino real del mundo. Pongamos un par de ejemplos. Ahí tenéis a Superman, que por amor a Lois es capaz de dar vueltas a la tierra hasta que hace retroceder el tiempo. ¿Qué le costaría echarle un par de tardes luchando contra el hambre en el mundo? Haciendo pozos, sistemas de irrigación y unos edificios. Total, es Superman. En un par de días lo podría tener hecho. O el caso de Batman, que siendo el empresario más rico, su propuesta es ponerse un disfraz con más cuero que en una mazmorra de BDSM en vez de redistribuir sus ganancias con su empresa. Al fin y al cabo, si la gente de Gotan delinque es por la polarización entre grupos sociales. Sea como fuere, no van a entrar en acción a menos que aparezca alguien con ideas transformadoras. Es decir, los superhéroes casi nunca hacen, crean o construyen cosas que no sean sus juguetes. Ellos no tienen imaginación. Me parece que esa característica en parte explica por qué nos posicionamos de un lado u del otro. Para dar más fuerza a mi hipótesis y entender bien esta dinámica de empatizar con el malo, he pensado en hacer un repaso a los principales villanos que propone Nolan en su adaptación del cómic. El Joker muy probablemente es el mejor ejemplo de antihéroe querido por las masas. ¿Os acordáis de la frase con la que arrancamos este ensayo? Pues hagámonos una pregunta. ¿El Joker es anarquista? Y en ese caso, ¿qué tipo de libertario es? ¡Oh, Dios mío! Puedo ver a través de la pantalla de vuestro ordenador. Y ahora mismo los fans de DC están retorciéndose en su silla mientras me miran raro y dicen... ¡Qué sacada de contexto! Esa anarquía de la que habla es simplemente caos, no es ninguna ideología política. Y esta es mi respuesta. Mmm... El Joker es un tipo listo al que le gusta interpretar papeles. Fijaros que en esta misma escena, él dice que él no planea, que actúa aleatoriamente, pero luego le ves meter a los habitantes de Gotham en un dilema moral bastante intenso con unos barquitos y unas bombas. Por lo que el Joker es muy inteligente, y no es simplemente desorden. Tiene planes y, por supuesto, tiene una ideología. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Quién erices es el Joker? A ver, para encontrar una respuesta a esta cuestión y sacar conclusiones no hace falta irse muy lejos. Ya en la primera escena de Batman, el caballero oscuro arranca con el robo de un banco. Joker y sus secuaces han diseñado un plan en el que cada uno de los participantes tiene unos objetivos. Unos taladran la caja fuerte, otros asustan a la gente, ya sabéis. Y atentos a esto, según van cumpliendo su tarea, otro payaso los dispara por detrás. Aquí tenéis un ejemplo práctico de la filosofía del darwinismo social. Solo los más fuertes sobreviven. O como en este caso, cuantos más caigan, jamás toca. Incluso un esbirro le dice a otro, oye, el Joker me ha mandado ir a matarte, a ti también te ha dicho lo mismo. Dando a entender cómo este villano lleva el tema de la competitividad a su máximo exponente. Solidaridad, apoyo mutuo, compartir el botín, dejaros de leches, jungla de asfalto. Lo que se muestra es ese pensamiento empresarial basado en la rivalidad. Bueno, continuamos con el bromas. ¿Os imagináis que en España se hubiese llamado así? Creo que a nadie le sorprendería. El Joker está negociando con unos mafiosos la cabeza de Batman y menciona esto. Es decir, si eres útil o valioso para una comunidad, intenta beneficiarte lo más que puedas de ellos. Y esto ya sí es algo muy ANCAP, anarcocapitalista. Para quien no lo conozca, es una fórmula política que intenta basar las relaciones sociales desde lo económico y sin la intervención del Estado. De anarquismo, esta corriente tiene lo que yo de mulato. Simplemente son neoliberales radicales. Término que no les gusta demasiado, al punto de que hay gente que me deja en comentarios que ese concepto no existe. En 1984, bueno, en la novela 1984, Orwell escribió sobre un Estado autoritario que usaba la misma palabra para conceptualizar la paz y la guerra. Así la gente no sabría distinguir realmente entre la una y la otra. Pues familia, bienvenidos a 1984. El anarcocapitalismo tiene de libertario solo la oposición al modelo de Estado. Y si lo rechazan es porque, al igual que Joker, sirve para atraer el caos y sacar beneficio de él. Y ojo, no me malinterpretéis, el modelo de Estado moderno está caduco como un yogur del siglo XVII. No estoy aquí y ahora intentando levantar ese cadáver. Solo advierto de los riesgos de avanzar sin pararse a pensar un momento. Vamos, que este neoliberalismo salvaje tiene el riesgo de renunciar al paternalismo del Estado para dejar paso a un modelo regulado por multinacionales a través del mercado. Es decir, enviarnos a un feudalismo 2.0 donde sustituimos al duque de Alba por Amazon y a los siervos de la gleba por trabajadores temporales sujetos a ningún derecho, porque no hay nadie ni nada que los respalde. La solidaridad, el apoyo mutuo y mantener la autonomía son bases de las ideas de Kropotkin. Sin crear un tejido social y unas estructuras horizontales, renunciar al Estado solo beneficiará a quien le molesta que le regulen la economía. Es decir, a los que tienen demasiado. Y que no os pase como en 1984 y nos confundan los términos. En fin, el Joker representa esa ideología ANCAP, de caos, de eliminación de la autoridad para dar rienda suelta al desorden. Él se alimenta de eso, al igual que un tiburón de las finanzas se alimenta de un crack inmobiliario. Vamos, que los dos se alimentan del caos. Pero feo, hace un momento dijiste que el Joker no era el caos por el caos. Y en efecto, Peña, no es el caos por el caos, sino es el caos como forma de organización para sacar beneficio. En definitiva, eso es una ideología política. Y en España hay un dicho que explica esta conducta. A agua revuelta, ganancia de pescadores. Y por supuesto, el Joker, como buen anarcocapitalista, es altamente individualista. Algo que queda perfectamente retratado cuando a la hora de enfrentarse a Batman, decide primero esconderse detrás de un esbirro para después lanzarlo contra el héroe. Está claro que él no dará la cara. Al igual que los empresarios, esperan que otros hagan su trabajo. ¿O alguna vez has visto al presidente de la Campofrío sudando en la línea de producción? No, 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 no. Aparte de esto, y tal vez lo más sugerente de todo, es que han construido al personaje buscando la empatía del pueblo estadounidense. Por eso el Joker menciona lo siguiente. La dinamita, o los explosivos en general, que es lo que sostiene la fuerza militar de los estates. Ya sabéis, la bomba atómica. La gasolina, por la que va a guerras como la del Golfo o la de Irak, y que también es su motor económico. Y las armas de fuego. Hay algo más yankee que esa idea de convivir con las armas. Y también, otro gran motor económico para el país, sobre todo en producción interna. ¿Y qué tienen en común esas tres cosas? Gracias, jajas. Eso que mencionas no se aplica al país donde yo resido, y creo que en la mayoría tampoco. Otra cosa curiosa y que refuerza esa idea de que el Joker es Uncap, es que el Risas se ha vuelto el avatar de personajes de la vida real como Paul Miller, un creador de contenido que... bueno... Pues eso. Sea como fuere, Don Chistecitos no es el único antihéroe con una fuerte carga ideológica. Ras al Ghul y sus discursos para justificarse nos recuerdan a John Therzan, principal exponente del primitivismo, y que desarrolló la idea de que la civilización es inherentemente opresiva y hay que dar un paso atrás para volver a los orígenes. Y algo así le dice a Batman cuando se le aparece en sueños. Y fijaros en la buena de Gatúbela. Y no, por desgracia, este no me lo he inventado. Así la conocen en América Latina. Total, que Catwoman tiene una conversación con Batman donde justifica su forma de vida. Bueno, pues ella tiene claros sus objetivos, como acabáis de ver. Su mensaje me recuerda la canción de Hard Fighter titulada Don't Pay, que cierra con un letrero que dice eso mismo exactamente. Aquí tenemos en Catwoman otra antisistema. Y escuchad que hay una perla más para subrayarnos que es un personaje con espíritu crítico y conciencia social. En un punto del metraje se encuentra con Wayne, que tras la jugada de Bane se ha arruinado. Ella le saca el tema y esta es la conversación. Catwoman está señalando la corrupción del sistema judicial y visibilizando una realidad. Ni somos iguales ni se nos mide desde el mismo rasero. El dinero marca la diferencia. Y aunque el Joker fuese el que mejor acogida tuvo, de todos los villanos tal vez el más interesante es Bane. Hay un dicho que dice, a la gente no se la conoce por lo que dice, sino por lo que hacen. Pues atentos, Bane ocupa la bolsa, es decir, ataca al corazón financiero. Libera a los presos, que además están ahí por una ley injusta y corrupta. Prepara un tribunal popular para devolver la justicia al pueblo. Y más allá de putear a Batman, es una buena persona. Para empezar, es incorruptible y siente un gran rechazo al dinero como pieza angular de las relaciones económicas. Primero en la bolsa, cuando decide no llevarse ni un dólar, después de haberla asaltado. Y después, frente a un accionista con el que tiene la siguiente conversación. Y por si todo esto os parece poco, cuando se dirige al pueblo, lanza un discurso que es muy revolucionario. Esperad que hay más, que también es un héroe que puso su vida en riesgo para salvar a una niña pequeña que ni le iba ni le venía. Así que, ¿cómo no vamos a empatizar con Bane? Frente a estos personajes, tenemos a Bruce Wayne, un empresario que gasta la mayor parte de su vida social en posturear conduciendo su Lambo y en participar de banquetes, ya sea por una gala benéfica o al visitar uno de los lujosos restaurantes de los que es el propietario. Aparte de eso, se comporta como un niño mimado, no se hace cargo de sus responsabilidades, no atiende al negocio familiar, siendo lo único que le interesa a los juguetes que le diseña Morgan Freeman con lo que aprendió en los secretos del universo. Y os digo una cosa, casi mejor que esté haciendo el gilipollas y perdiendo el tiempo porque de lo único que se hace cargo en las tres películas es de un prototipo de energía libre que mantiene en secreto por si acaso la gente no sabe cómo utilizarlo con cabeza. Vamos, eso es un síntoma de superioridad moral, de paternalismo y sobre todo de infantilización del pueblo, algo que acabamos de ver que Bane no hace. Y si como Bane es un payaso integral, como Batman, la cosa no mejora. Y es que su alter ego simplemente da rienda suelta a su psicopatía. Reflexionando un poco me doy cuenta de que todos los principales villanos de la saga del caballero oscuro tienen una característica común. Si os disteis cuenta, en el análisis de este vídeo hubo algo que no mencioné pero que estaba presente en todos esos antihéroes, y eso es que la mayoría de ellos sienten un fuerte rechazo sobre el dinero. El Joker, aunque no vaya a mover un dedo por ti gratis, es capaz de quemar una montaña de billetes solo por demostrar que a él no le mueve la pasta. A Bane ya le hemos escuchado hace un momento decir que el dinero no le compra, por no mencionar que atacó la bolsa para no llevarse un centavo, y ras algún el primitivista lo considera un mal avance que solo ha traído la decadencia a Gotham. En conclusión, nos encontramos distintos estereotipos que comparten algo. Ellos son antisistemas que representan varias fórmulas del anarquismo. Recordáis que al principio os dije que los villanos se presentan como ingeniosos, revolucionarios, trasgresores, propositivos y con ganas de hacer cosas que generen un impacto en la realidad. Es decir, como idealistas. ¿Y quién encaja en nuestra sociedad en ese papel? ¿Un banquero? No, probablemente un antisistema. Supongo que por eso los supervillanos de Nolan son anarquistas, pero además unos anarquistas mal conceptualizados, bueno, tal vez el Joker no tanto. Pero el resto sí. Y es lógico porque desde el punto de vista de un señor que trabaja y desarrolla sus proyectos en el espacio más prosistema, que es Hollywood, ya sabéis, la fábrica de sueños y propaganda, pues no se puede esperar demasiado. Y probablemente Nolan no hiciese intencionadamente que sus personajes fueran caricaturas de tendencias políticas, pero supongo que se mezclan cosas. Por un lado, me temo que es una persona totalmente desconectada de la realidad política de esos colectivos, y los ha diseñado cargados de prejuicios. Por otro lado, como decía, Nolan pertenece a una clase social muy privilegiada y totalmente desconectada. Es lógico que es el atragante este tipo de análisis. ¡Ahhh! Y antes de que en la caja de comentarios me fusiléis, este ensayo no sirve para ver tres ramas del anarquismo. Cada una de estas fórmulas de entender la realidad son autónomas y nada tienen que ver el primitivismo con los ANCAP. Y otro inciso. No estoy analizando el cómic. Toda esta disección gira en torno a la trilogía de Nolan y a la interpretación que él hace de la obra. Ya feo, pero en el capítulo 300 de la edición especial de 1977 dicen que... me la suda. Únicamente estoy reflexionando sobre la trilogía de Nolan, de veras. Y me temo que llevamos un cuarto de hora y aún quedan muchas cosas por mencionar de esta trilogía. De hecho, me falta aún la parte donde hablo de la autoridad y la figura de la policía tanto en esta colección como en el cine en general. Solo que ya no me da tiempo a meterla. Si os interesa, moved este vídeo y si en las próximas 48 horas está entre los tres primeros de los diez últimos que he subido, el domingo saco la parte que completa el ensayo. Si no, se acabará pudriendo como el 90% de las cosas. Y ya solo me queda agradecerle a los Patreons, que por cierto están saliendo del canal como si fuese la peste, no sé si es porque es verano y necesitan pasta o yo qué coño sé, pero empieza a estar atragantadillo. Sea como fuere, tanto a los que me apoyáis desde hace un tiempo como a los nuevos, muchas gracias. Y solo puedo dar saludos a uno. Bienvenido, Sergio. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos.